FMR 10 de hoy, jueves 15 de octubre, hoy es el día mundial de la alimentación y en un momento como este donde los alimentos están jugando un rol vital, ya no solamente por su consumo, sino pues esta pandemia nos está ayudando a decidir qué comer y qué no comer. Bueno, habrá un momento en el cual todo el mundo tiene que ponerse en condiciones. Así que, pues hoy día mundial de la alimentación, felicidades a los que la producen, sobre todo que hoy, pues nuestro país debe dar dos golpes de timón favorables a nuestro golpeado agro. Hoy también es el día mundial del anestesiólogo. Así que aquellos que son tan vitales, son esas eminencias calladas dentro de un salón de operaciones, quienes hemos estado ahí, vemos que ni hablan. Así que aquellos que, bueno, que tienen esta especialidad médica, pues felicitaciones también. Bien, vamos a 1903, porque un día como hoy, pues Estados Unidos, y es, aquellos que vayamos a Nueva York, trate de ir al hotel, al Waldorf Astoria. ¿Por qué? Porque realmente yo lo que no entiendo es por qué Oliver Cromwell no tiene una estatua en Panamá. Al final, este fue un país hecho en la habitación 220 del guardo de Astoria y en un bufet de abogados, Cromwell y los ciudadanos en Nueva York. Bueno, hoy, Bunó Barila, esa especie de truán, bueno, nuestro padrastro de la historia, pues consigue que el gobierno americano mande calloneras para apoyar el movimiento separatista del Istmo de Panamá. Bueno, todo eso terminó con esa operación narrada, pero extraordinariamente, con la jornada histórica del 3 de noviembre de 1903. Bueno, que es casi algo que era una opereta, porque llegó un momento en que Amador Guerrero estaba solo, hay otro momento en el cual, pues, Esteban Huerta trató de ser el protagonista de este movimiento y, dentro de todo, pues, se logra la separación del Istmo de Panamá, de Colombia. Nosotros no teníamos nada que hacer ahí. Vamos a 1923, porque un día como hoy, los hermanos Walt y Roy Disney fundan la Walt Disney Company. Y pónganse a pensar toda la influencia que este monstruo de la comunicación tiene sobre nosotros. Bueno, para que, yo nada más le voy a dar compañías que hoy pertenecen a Walt Disney, no solamente es el ratón Mickey y compañía. ESPN, por ejemplo, los deportes llegan a través de Whitney, ellos compraron Fox, ahora tienen una productora televisiva. Así que, pónganse a pensar cuántas cosas de nuestra vida y de nuestro entorno tienen que ver con este monstruo. Y cuántos mensajes nos manda esta compañía, bueno, que realmente, si ustedes ven el organigrama de Disney, es una cosa que pareciera que nunca acabar. Así que, pues, miren cómo empieza un estudio hecho por dos hermanos, por cierto, Walt no sabía dibujar, y que termina, pues, convirtiéndose en el multimedia y en la compañía de influencia sobre las más grandes del mundo. Bueno, nada más la pesadilla para nuestros padres, pues, de hoy día nosotros cuando somos padres del Cars, o de, yo no quiero ni saber, los que tienen ahora niñas con Frozen, y esas cosas que, bueno, es el cuento de nunca acabar. Vamos a 1962, porque un día como hoy, el presidente Kennedy inicia el bloqueo militar a Cuba. Hoy, pues, este grupo de fragatas rodean la isla y deciden, señores, aquí no va a pasar ningún barco soviético. Bueno, el mundo contiene la respiración durante varios días y, al fin, pues, al final, pues, el lado soviético entraron en razón y se, pues, dieron la vuelta y adiós. Bueno, una cosa importante que yo no sé, bueno, ahí hay que aplaudir la actitud de Nikita Khrushchev, al contrario de lo que prensaba todo el políguro, que fue entrar en sensateza, pensar que, como les contaba ayer, si uno lee lo que pasó en esos días, pues, tanto, sobre todo el Che Guevara, que alguien que le faltaba un par de tornillos estaba pidiendo que explotaran, él estaba aupando la guerra nuclear. Vamos a 1967, porque una ciudad heroica, ahí está, la estatua más grande del mundo es esa, pues, 267 escalonas la llevan ahí, a esa estatua de la madre patria, los 267 escalones, porque 267 días duró la batalla de Stalingrado, bueno, hoy le cambian el nombre a Volgogrado, pues, y es una ciudad que todavía tiene esa tristeza y esa, pues, ese ambiente de que ahí pasó algo, bueno, la ciudad, los alemanes la arrasaron, tenía medio millón de habitantes, cuando termina la batalla solamente quedaban 15.000, la batalla realmente la más sangrienta de la historia, ya no solamente de la Segunda Guerra Mundial, y, bueno, tiene varios puntos. La verdad es que vale la pena hacer turismo ahí, sobre todo el 31 de diciembre, que a pesar del frío, pues, hacen una especie de desfile, y se cuentan cosas, y se encuentran balas, y cruces de hierro, y cascos, y un montón de cosas más. La mayor parte de imitación es hecha en Polonia, pero, bueno, a los que les gusta la Segunda Guerra Mundial, nos hace ilusión, pues, pensar de que eso estuvo en esa batalla, cuando se entrega el general Paulus, bueno, el mariscal de Campo Paulus. Vamos a 1968, porque yo creo que era lo último que le faltaba este año, el año de París, el año de Praga, el año del asesinato de Robert Kennedy, de Martin Luther King, pues, el año de Tlatelolco. Bueno, en los Juegos Olímpicos, estos dos atletas norteamericanos, miembros del equipo, llegaron de primero y de tercero. Tommy Smith y John Carlos hacen el saludo del Black Power, de las Panteras Negras. Bueno, y esto, obviamente, pues, provoca la expulsión de ellos del equipo olímpico. Uno ahora estuvo trabajando en una de las universidades de las UC en California. A mí lo que más me llama la atención es la entrevista que le hicieron al australiano que está en segundo lugar. Él dice, yo veo que la gente empieza a aplaudir y me empieza a preguntar cosas y yo no sabía qué estaban haciendo ellos. Porque si ven, él está mirando hacia adelante mientras estos hacen el saludo de las Panteras Negras. Esto, en un momento en el que Estados Unidos estaba ya no solamente en medio de la guerra de Vietnam, sino en medio de una guerra civil dentro del país. Bueno, nada más hay que recordar aquella Convención Demócrata de Chicago, que el presidente Johnson estuvo incluso tentado a él dejar la Casa Blanca y anunciar que sí, que volvía a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Tuvo que mandar a 101, la visión era transportada, a poder controlar lo que estaba pasando en Chicago. Así que, un poco usted, y este yo creo que es la imagen del colofón de ese año que empieza con Charles de Gaulle. Bueno, diciendo que este va a ser un año tranquilo y que lo que más aspiraba a él era ganar el premio Nobel de la Paz. Terminó sin De Gaulle en la presidencia de Francia. En fin, esos años que son puntos de inflexión, que seguro los historiadores en el futuro dirán ¡Uy, ese 2020! ¿Qué enredo tuvieron ustedes esos tiempos? Bueno, ya les contaremos. Bueno, ya les contamos.